¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén muy bien, que estén teniendo un muy bonito día y hoy es domingo de historias paranormales que ustedes fantasmitas me envían y como cada que subo este vídeo les digo si ustedes tienen alguna historia que me quieran contar, que quieran que yo las comparta aquí me la pueden enviar al mail que está en la cajita de descripción que es historias paranormales marijo arroba gmail punto com ahí ustedes me pueden enviar todo lo que ustedes quieran y no se preocupen, o sea, si ustedes de repente me quieren contar la historia pero quieren que sea anónima, necesito que me lo pongan como en la parte de arriba de que sea anónima, por favor y pues yo omito nombres, yo omito, o sea, lo que ustedes quieran si no hay problema que diga su nombre, también lo digo si llegan fotos, videos, audios, screenshots, todo lo que ustedes tengan para, pues sí, como completar su historia me lo pueden enviar o si sobre su historia, también, ok entonces por ahí me lo pueden enviar y pues bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse para que Chuck Millie que ahorita está tocando la puerta no sé si lo escucharon y no, Chuck y yo estemos muy contentos de tenerlos aquí como nuevos fantasmitas y bueno, aquí van a estar apareciendo mis redes tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter por ahí me pueden seguir y bueno, recuerden que hice un en vivo hace unos días donde les di a ustedes o sea, donde les di a ustedes a elegir el próximo objeto maldito que quisieran ustedes que yo probara y ganó el payaso, ok si no han ido a ver, pues es en vivo ahí está en mi canal y en la parte de comunidad ahí les dejé las imágenes reales de los objetos entonces bueno, pueden ir a ver pero definitivamente por mucho arrasó en votos el payaso ok, entonces bueno ese será el próximo objeto que vamos a poner a prueba en pues un tiempo ya que llegue porque pues tarda no sé cuánto tiempo dos semanas, tres, no sé, en llegar pero bueno ¿qué les parece si comenzamos ya con la primera historia? ok, la primera historia es de Lexi y bueno, Lexi está a punto de cumplir años entonces me pidió que sí lo pude felicitar entonces muchas felicidades Lexi por tu cumpleaños espero que te la pases muy bien pero vamos a empezar con su historia ¿se escuchan a Millie tocando la puerta? ok bueno, Lexi cuenta que realmente todo lo que ocurrió todo lo que nos contó esta vez sí le ocurrió a ella unas cosas y otras cosas le ocurrieron a sus familiares bueno, resulta que ellos vivían en una casa rentada en esta casa tenían tres cuartos ya que vivían como aproximadamente diez personas o sea, su hermana con sus hijos su otra hermana con sus hijos con su pareja su mamá, etc o sea, vivían como muchas personas en la casa entonces, bueno, total ellos estaban ahí en esa casa y todo muy bien nada más que ella se dormía pues temprano porque se despertaba temprano para irse a la secundaria o sea, ella vivió ahí unos cuatro años aproximadamente entonces pues ella se levantaba temprano más temprano que los demás para arreglarse e irse a la secundaria pero aquí todavía todos estaban dormidos todos, todos, todos a pesar de que solo ella se despertaba más temprano todavía ni siquiera era hora de levantarse cuando todos de golpe se despertaron todos los, creo que eran diez personas las que vivían ahí se despertaron de golpe porque escucharon un grito ok, entonces todos salen de los cuartos corriendo a ver quién había gritado de esa manera en la madrugada porque bueno, que uno grita a esas horas pues generalmente no es por nada bueno entonces salieron y se dieron cuenta que era una sobrina de Lexi o sea, una niña hija de una de sus hermanas entonces van ahí con ella y le preguntan así de que bueno, ¿qué te pasó? o sea, ¿por qué? ¿por qué gritas? ¿qué es lo que pasa? y la niña empieza a decir ya que se tranquiliza porque dice que de verdad estaba muy alterada decía que sintió como alguien y aquí ojo con este detalle porque generalmente cuando nosotros sentimos como que nos jalan los pies hasta decimos nos jalan los pies es como que todos los pies pero aquí la niña había sentido que nada más de los dedos de los pies la habían jalado muy fuerte tan fuerte como para tirarla de la cama entonces cuando ella siente pues ese jalón y pues obviamente pues si te jalan solamente los dedos pues va a doler, ¿verdad? en vez de que te agarren como pues lo que es todo el tobillo es que ella grita y pues que todos se despiertan entonces bueno, ellos obviamente le manejaron el asunto como no, a lo mejor era un sueño este, no pasa nada volvete a dormir y pues bueno después de un rato que todos se tranquilizaron y que se, pues pues sí, como que se creyeron esa versión de que pues todavía ha sido un sueño que bla 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 todos se fueron a dormir un rato más les digo ya que todavía no era hora de despertarse entonces bueno, todo muy bien pero este no fue el único pues situación la única situación en la que esto le pasó ya que la pareja de una de sus hermanas también sintió precisamente esto les digo es un detalle este como específico que le jalaban otra vez los dedos de los pies pero él pues no gritó simplemente como que empezó a maldecir porque ya saben que hay esta creencia, ¿no? de que cuando ves algo paranormal o un espíritu o algo si lo maldices y le dices maldiciones pues se va a ir entonces él sintió que le jalaron los dedos de los pies cuando se despierta y empieza a maldecir entonces fue así como de que ok no nada más fuera niña sino que ahora a un adulto que pues ahora sí como como le lavas el coco a un adulto a decirle no, no fue lo que tú crees cuando pues perfectamente sintió como le jalaban los dedos de los pies entonces cuando esto pasa ya que él les cuenta oigan así y así yo también sentí lo mismo pues ahora sí fue de que ok entonces algo extraño está pasando y esa noche sí les costó trabajo dormir porque les digo ya era como que bueno una cosa más seria ¿no? que esto haya pasado ok entonces esto pasa les digo en esta casa que ellos rentaban después de un tiempo se van a vivir a casa de su abuela y ah bueno aquí hay un detalle en esta casa que rentaban donde les pasaba esto ya les habían comentado que había rumores que las personas que rentaban antes de que ellos llegaran practicaban mucha brujería y demás entonces cuando se cambian a casa de su abuela pues aquí sí era o sea no habían practicado nada porque su abuela había vivido desde que se había casado con su abuelo muchos años atrás y nunca había ocurrido nada entonces bueno ellos llegan ahí a vivir todo muy bien o sea como que no estaba pasando nada pero Lexi dormía en lo que era pues como les puedo decir como la sala de la casa y dice que muchas veces esa casa era de un piso nada más muchas veces escuchaba pasos en lo que era la azotea o sea el techo de la casa para que alguien se brincara a esa o sea suponiendo que era una persona viva que alguien se hubiera querido meter o que alguien tuviera en el techo o así el techo no estaba tan bajito como para que alguien se brincó así de la nada y la única forma en la que se pudieran subir al techo era por otras casas y si esas casas tenían escalera para subir lo cual no había entonces pues bueno tampoco era como una opción viable y estos pasos dice que si eran molestos o sea los escuchaba perfecto la despertaban y no eran ni uno ni dos días o sea eran un montón de noches la que escuchaba esto y pues solo de noche o sea de día esto no ocurría no era gato no era nada otra cosa que ocurrió también es que en uno de los cuartos pues en vez de puerta tenían como una cortina vamos a ponerlo así y su hermana y su pareja estaban en ese cuarto y pues les digo estaba la la tela así como que abajo cuando no había nadie más en la casa y pues se vio como que una figura se acerca porque pues se alcanzaba pues a ver de el cuarto hacia afuera ¿no? o sea a pesar de que si era la tela pues no era completamente como blackout que le llaman o sea que no se vea absolutamente nada entonces se veía como que alguien se acercaba pero no había nada y aparte tenía una figura este ¿cómo les puedo decir? como específica que no parecía tanto como un humano entonces aquí otra vez volvieron a maldecir como para que se fuera y bueno el cuarto donde dormía Alexis dice que estaba en el patio entonces tenía una puerta que hacía un sonido particular hacía un sonido diferente cuando abría y cuando cerraba entonces ella estaba con su mamá en la sala cada quien sus cosas viendo el teléfono estaban por poner una película cuando se escucha que abren la puerta del cuarto de Alexis y les digo que está afuera entonces su mamá se asusta y dice se me hace que alguien se metió a robar y dice a ver yo me voy a fijar toda la casa Alexis sale y ve que la puerta de su cuarto está cerrada entonces entra así como que pues a ver si algo pues faltaba o lo que sea y todo estaba muy normal les digo cosa que no pasaba antes y el último como acontecimiento que pasó una de sus hermanas se quedaba a veces en su cuarto porque trabajaba de noche y demás entonces se quedó en su cuarto y Alexis estaba en lo que era la sala y su hermana que era mayor llegaba corriendo y le dice este es que uno de tus peluches se movió o sea yo estaba tratando de dormir estaba en el celular cuando del reojo vi que uno de tus peluches de estar pues acomodado en una silla como que se hizo más hacia la pared y ella le dijo no no te preocupes porque Alexis no le tiene como mucho miedo a estas cosas entonces le dijo no te preocupes a ver yo te acompaño en el cuarto van y el peluche estaba diferente a como la hermana lo había dejado y a como Lexi lo había dejado o sea si me entienden se movió primero sale la hermana y cuando regresan ya estaba en otra posición diferente de como la hermana había visto que había quedado que es este peluche que les voy a estar poniendo aquí por eso les digo a mí no me gustan los peluches pero bueno a pesar de que en casa de su abuela les digo no hubo antecedentes de que hay brujería o de que algo pasó aquí ya saben pues definitivamente algo debe de haber en el terreno porque pues estas cosas siguen ocurriendo ok esta segunda historia está un poco fuerte realmente no tengo un nombre como tal creo que nada más es el usuario que se puso para su mail que es online entonces bueno como les comentaba al principio si ustedes gustan que su historia sea anónima también se puede ok pero bueno aquí no tengo un nombre como tal pero bueno espero que si estás escuchando tu historia sepas que me estoy refiriendo a ti pero es una historia fuerte dice que esto ocurrió todo empezó hace cuatro años aproximadamente como antecedente su hermana es seguidora de la santa muerte y sus papás son católicos pero ella ahorita está en un punto donde no sabe no sabe qué creer o sea si lo es su papá su hermana ok pero bueno esto lo que le pasa dice que ya no lo puede como dejar atrás o sea ya no ya no es algo que simplemente pasa y ella puede seguir con su vida normal o sea ya le está afectando en su vida diaria dice que siempre ha sido una persona que no ha podido dormir bien o sea entra a la escuela además ella lee mucho y entonces pues cuando no le da sueño pues ella lee y lee pero por alguna u otra razón no duerme entonces hace unos dos años aproximadamente una mujer se le acercó y le dijo algo así como bien random pero bueno que se te acerquen y te digan eso pues no es como que muy agradable ya que esta mujer se le acerca y le dijo oye te tengo que decir algo tienes una energía muy fuerte pegada a ti o sea es como muy muy pesada dice que simplemente no le creyó o sea lo tomó como que una mujer se me acercó y me dijo tal pero pues no le creyó en ese mismo momento su hermana ponía un altar a la santa muerte y sus papás ponían altar para sus difuntos dice que en marzo aproximadamente que se acuerda muy bien de esta fecha porque tenía una presentación importante en la escuela estaba dormida sola en casa ya todos habían salido de su casa y dice que ahí donde vivía no era raro que se escucharan pisadas o como que una pelota caía de las escaleras generalmente como que ellos pensaban ok a lo mejor es el sonido que no sé retumba de otras casas o demás pero esa vez ella de estar dormida dice que escuchó perfectamente como una voz le dijo que se levantara porque algo malo había pasado entonces se levanta con una sensación horrible como de ansiedad ya saben así como de que sabes un presentimiento de que algo malo pasó entonces llama a su papá no contesta llama a su mamá no contesta o sea unas horas después se entero que realmente no contestaban porque su mamá si había tenido un accidente ya que al transporte a donde se había subido había chocado entonces o sea fue una coincidencia no tan coincidencia si me entienden entonces cuando ellos platicaron todo esto dijeron ok esto de los presentimientos su mamá también le pasa de repente entonces como que así lo dejaron como que fue un presentimiento ¿no? y pues nada más un año más tarde se muda un amigo de su papá a su casa ya que rentaban un cuarto que sobraba pues ahí dentro de la casa y se muda ok entonces todo muy bien pero este señor este amigo de su papá empezaba a decir que no podía dormir por las noches por los ruidos que se escuchaban que siempre escuchaba como que alguien subía las escaleras y cuando se asomaba pues no veía a nadie total se salió o sea porque no podía vivir ahí llega otra persona a vivir ahí a rentar el cuarto y al poco tiempo también se sale alegando lo mismo yo no puedo dormir aquí por todos los ruidos que se escuchan dentro de la casa este hombre decía que era culpa del altar pero no sé si realmente el de su hermana o el que tenían sus papás ok en ese momento donde estaba ocurriendo todo esto ella iba a clases por la mañana y siempre lo acompañaba alguien o sea porque todos salían al mismo tiempo ya sea el amigo de su papá o su papá o su mamá o demás pero ese día en especial no iba con nadie salió sola entonces dice que como siempre salía a la misma hora o en la mañana casi siempre le tocaba el mismo chofer del transporte o sea incluso ya hasta habían platicado un poco y cosas así porque siempre era lo mismo y este chofer ya había visto como que siempre pues lo acompañaba alguien lo despedía lo que sea entonces cuando ella sube al transporte el chofer le dice ah y quien te acompañó hoy y ella así de que no nadie le dice si pues el señor hasta te hizo así entonces ella sabía que venía sola no había nadie cuando se subió y que fue un escalofrío horrible que el señor le dijera eso y así hubo varios de estos sucesos donde varios amigos incluso maestros de ella le decían este tipo de situaciones de oye y quien venía contigo oye quien estaba ahí contigo porque pues alguien la estaba siguiendo cuando pasa lo de la pandemia dice que pasaba mucho tiempo en su casa y que las cosas se calmaron un poco pero dice que por alguna extraña razón no podía dormir no comía y tampoco tenía ánimos para absolutamente nada escuchaba constantemente pasos atrás de donde ella estaba y cuando lograba dormir les digo que no podía dormir mucho pero cuando lograba dormir su mamá iba corriendo porque ella se despertaba gritando por sueños que no recordaba o sea su mamá como que llegaba y por el ruido de su mamá ella se despertaba porque estaba gritando pero cuando le decían ¿por qué gritabas? no pues o sea no me acuerdo porque eran sueños pero ella despertaba y no se acordaba de nada pero lo que sí tiene muy como en la mente es que alguien siempre le hablaba o sea esta mujer que le habló desde un principio que le dijo despiértate porque algo malo pasó le seguía hablando y pues esa mujer como que la sigue a todos lados y le susurra cuando algo va a pasar su hermana le dice que es la santa muerte que lo está cuidando y dice que a pesar de que o sea en sí nunca le ha hecho nada malo o sea no lo ha asustado y demás el hecho de que siempre esté atrás de ella pues lo asusta o sea no le gusta esa situación ¿ustedes qué opinan? y bueno la tercera historia del día de hoy es de Mariana y su hermana menor Michelle que les mando un abrazo ya que ocurrió algo mientras pues falleció su mamá entonces no sé si ustedes han escuchado alguna vez que cuando las personas van a morir ven a personas que ya fallecieron como seres queridos pues que ya fallecieron y esto pues no es la primera vez que lo escucho ni la segunda ni la tercera de verdad hay muchas personas que confirman esto de que cuando estaban alrededor de alguien que estaba a punto de morir pues mencionaba cosas como que estaba viendo pues sí otros familiares que ya habían muerto como si fueran acompañar a la persona que está a punto de morir pero bueno aquí lo que pasa fue que la mamá de Mariana tenía ya varios años enferma y bueno los dos últimos meses de vida de su mamá se turnaban entre su hermana Michelle y ella para cuidarla por las noches cabe mencionar que ellas ya vivían fuera pero al ver que la salud de su mamá pues había deteriorado ya decidieron ir a su casa de nuevo para pasar los últimos días de su mamá con ella entonces bueno se turnaban para cuidarla una noche una y una noche otra bueno total esta creencia que yo les dije al principio de que pues las personas dicen que ven personas que ya fallecieron antes de morir dice Mariana que realmente no lo creía pero bueno entonces sus abuelos papás de su mamá todavía vivían entonces su abuelo como que no pues sí se le hacía muy difícil ver la salud de su hija entonces decían no es que yo me voy a morir antes que ella es decir su abuelo decía que iba a morir antes de que su hija la mamá de Mariana muriera que decía que para que no se fuera sola ¿no? y curiosamente exactamente 20 días antes de que la mamá de Mariana falleciera su abuelo fallece dice que realmente los dos su abuelo y su mamá eran muy unidos muy alegres y pues se querían mucho cuando su abuelo muere dice que realmente nunca le dieron la noticia a su mamá de que había fallecido porque pues en su estado obviamente le alteraría y a lo mejor eso iba a ser un poco contraproducente al día siguiente de la muerte de su abuelo a Mariana le toca pasar la noche con su mamá dice que ese día ella estaba contenta y que estaba tranquila y Mariana se quedaba en un sillón que estaba justo a un lado de la cama de su mamá entonces se dieron las buenas noches como que se agarraron de la mano y así se quedaron dormidas pasaron algunas noches Mariana estaba entre dormida y despierta así como que dormitando cuando escuchó a su mamá hablar su mamá decía algo sobre una fiesta y de que estaban cantando y después se ponía como a talarear una canción Mariana dice que se quedó quieta como para escuchar lo que estaba diciendo su mamá y le preguntó que si necesitaba algo a lo cual su mamá le contestó no, no te asustes nada más estoy pues cantando pues la canción dice que la verdad pues sí se le espantó el sueño pero que cerró los ojos como escuchando lo que decía su mamá y bueno pasó un tiempo y su mamá volvió a hablar y pudo percatarse que a la persona a la que se estaba dirigiendo su mamá con quien estaba hablando era a su abuelo en la fiesta donde su mamá estaba diciendo que estaba donde estaba mencionando algo de una fiesta realmente es que se estaba despidiendo de su abuelo es decir su mamá se estaba despidiendo de su papá cuando recuerden que nunca le dieron la noticia de que había muerto pasando ya unos días después de esto la lucidez de su mamá deterioró pues por lo mismo de la enfermedad tanto que ya no la reconocía a ellas a su hermana y a ella y ya dejó de llamarlas por sus nombres pero seguía hablando con familiares o sea ella hablaba en voz alta como si le estuviera hablando a algún familiar cuando realmente pues no había nadie en la casa más que Michelle, Mariana y su mamá un día antes de que su mamá falleciera Mariana la estaba cuidando y su mamá le pidió que por favor la sentara en la sala justo a un lado de las personas que la habían ido a visitar y bueno cabe resaltar que soltaban Mariana y su mamá en casa la noche de ese mismo día ya le tocaba a su hermana hacer el turno pues de la noche vamos a ponerlo así entonces Mariana se fue a su cuarto a dormir pero dice que bueno compartían en esa casa un cuarto con su hermana entonces ella se acostó de tal manera que le daba la espalda al resto del cuarto y su cara estaba hacia la pared cuando siente así como que alguien sutilmente le tocó la espalda entonces ella se despierta y voltea pensando que era su hermana para decirle no sé que la acompañara a algún lado al baño o lo que sea pero no había nadie dice que honestamente no le dio miedo pero se quedó como con un presentimiento cuando le llega un mensaje a su celular que era de su hermana y le pedía pues que que bajara porque su mamá acababa de fallecer meses después una persona que tiene pues esta habilidad ¿no? esta habilidad como de ver personas que ya fallecieron hablar con ellas y demás sin Mariana decirle nada sin haber conocido a su mamá sin saber su historia ni nada le dijo oye aquella noche quien se fue a despedir de ti fue tu mamá es decir la persona que se le acercó y le tocó la espalda así como que suavecito había sido su mamá que pues se había despedido de ella y bueno si es una historia muy triste me deja así como apachurrado el corazón creo que este tipo de cosas les ha pasado a varios de ustedes que algún familiar se va a despedir así entonces les digo por eso les mando un abrazo muy grande y bueno fantasmitas pues esto ha sido las tres historias del día de hoy estuvieron larguitas espero que les hayan gustado por favor díganme en los comentarios ustedes qué opinan les mando un besote y nos vemos al siguiente video ¡Suscríbete!